Muy buenas chavales, aquí en este video les vengo a enseñar cómo sacar un logro secreto de Resident Evil 4 que nadie te dice. En primer lugar tenemos que usar la pistola, la de toda la vida, puede que esté mejorada, puede que la tenga con punto de hacer, no importa mientras sea la pistola. Segundo, tenemos que ir aquí a la parte del pueblo en dificultad hardcore o profesional, no importa, cualquiera de esas dos. Y tercero, tenemos que seguir unos pasos algo específicos. Entonces vamos acá para activar la cinemática, la pueden saltar si quieren, agarramos esto. Y tampoco importa si tienen cierto atuendo o cierto accesorio como ahorita las orejas de gato, no importa. Entonces vamos y hacemos esto para más fácil, tumbamos las tres escaleras. Esa la que acabamos de tumbar y esta para que no molesten. Cuando venga el Dr. Salvador tendremos que hacer lo siguiente, estén muy atentos. Gracias. 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 Gracias.